Entre la mar y los cielos se le quebraron las velas a tres partitos veleros. El barco de la tristeza por el mar del sentimiento la corriente se lo llega. Si era la más serrana, darle huerta a los timones y volvernos a Triana. Triana, mi Sevilla, mis flores. A morirnos por ahí en un rincón del mundo. Nos lo tenemos merecido. El que abandona a España parece que abandona. Así es, pero las madres no abandonan nunca a sus hijos. España va con nosotros y vivirá en nuestro corazón hecha recuerdos y esperanza y coplas y suspiros. Música El hogar de España nací como la flor en el rosal. Tierra gloriosa de mi querer, tierra bendita de perfume y pano. España encabaló a tu piel sufrirá un corazón. Música Oídame, pena mortal. ¿Por qué me alejo el paño de ti? ¿Por qué me arrancan de mi rosado? Quiero yo volver a ser la luz de aquel rellito del mar Hecha mujer por voluntad de Dios ¡Ay, madre mía! ¡Ay, quien pudiera! La luz del día y al rayar la manecía sobre España renacer Mis pensamientos han revestido El firmamento de vuestros míos Y sobre España como gota de rocío Lo dejó caer en mi corazón España de mío Y el lego llevará de mi canción A España en mi suspiro Bueno, se nos ha revuelto a todo el talego las penas Pero ahora mismito nos vamos a alegrar Oye, ¿quieres que cantemos una cosita de nuestra tierra? Lo que tú quieras Vamos, Chacha La gitana tenía Vamos allá Vamos allá La gitana tenía María María Que tiene el cabello en brino Que tiene el cabello en brino Se lo tiñó el otro día De color rubio platino De color rubio platino Y su novio le decía Tú no eres una flamenca Tú no eres una flamenca Ay, válgame Dios, María Tú eres el crimen de Cuenca Tú eres el crimen de Cuenca Penas de mujer porque un toro Que barbero fue quien te lo pinta Ay, válgame Dios Que barbero fue quien te lo pinta La ondulación de María No sé lo que le ha pasado No sé lo que le ha pasado De rubio que lo tenía Se le ha puesto colorado Se le ha puesto colorado A su novio le decía Que tengo que no me becas Ay, válgame Dios, María Tienes paja en la cabeza Tienes paja en la cabeza Penas de mujer porque un toro Que barbero fue quien te lo pinta Ay, válgame Dios Que barbero fue quien te lo pinta Va por la calle María Más fiesta que una garrocha Más fiesta que una garrocha Con la cabeza tenía Del color de la panocha Del color de la panocha Y su novio le decía Tú no eres una muchacha Ay, válgame Dios, María Tú eres una remolacha Tú no eres una garrocha De las mujeres porque un toro Que barbero fue quien te lo pinta Ay, válgame Dios, que barbero fue quien te lo pinta Y ha, válgame Dios, que barbero fue quien te la compene Gracias por ver el video Y no eres una garrocha